En las tres variantes que vimos. Ofensivo y voy a explicar por qué. Porque quiero que juegue Junior con la camiseta de Colombia. Y digo Junior con la camiseta de Colombia porque quiero que jueguen Chará y Teófilo Gutiérrez. Y como siempre me han dicho a mí, que Junior son Chará, Chará y Teófilo. Pero me parece estar oyendo a Huillera. Y Huillera está a la izquierda y usted está a la derecha. Mira cómo se cambian los papeles. ¿Para qué hasta dónde influyo en él? Porque todo el mundo me dice que Junior funciona por Chará y Porteo. Pues los quiero ver en el Metropolitano de Barranquilla con la camiseta de Colombia. ¿Y a cuál le saca? ¿A quién saca jugando? A Cuadrado y a James. Eso está más adelante.